En la cárcel de tu amor me tomaste prisionero Ya no me puedo soltar, ante la muerte prefiero Sueño con tener tu amor de noche y juntito al río En tu llanto lavare las manchas de mi cielo Un hijo soy de rigor, un pobre reconocido Pero es que es cierto también que por tu amor no vas vivo Sobra tu boca un lunar, un cielo lleno de estrellas Y la luna sobre el mar, he visto cosas más bellas Para encontrarte mi amor, cruzo el río caminando Quiero saciar esta sed que está en mis labios quemando Tu nombre voy a escribir en la pared junto a mí Recuerdos que guardaré cuando me llamo Un hijo soy de rigor, un pobre reconocido Pero es bien cierto también que por tu amor no vas vivo